hola mis verdecillos me he comprado algunas cositas nuevas para el jardín para la jardinería en general y os la quiero mostrar vamos a hacer lo que se llama un unboxing que lo suele hacer muchos youtubers y bueno pues yo soy otra youtuber así que vamos a ello hoy hace en la calle muchísimo frío estamos a menos tres grados así que os voy a mostrar a mostrar la primera cosa que he comprado rapidísimo porque está afuera y me estoy quedando helada y es esto de aquí que es para cubrir nuestras plantas y es genial porque mira ahora mismo me viene súper genial vamos a y mirar qué sencillito como podéis ver simplemente lo ponéis y aquí tenéis una cremallera y lo podéis dejar así o bajar esta cremallera y una vez que lo bajéis así va a quedar vuestro arbolito este limonero este invierno no va a pasar nada de frío también tenemos esta maravilla que es pues para regalar suculentas y plantitas chiquititas vamos a abrirlo y vamos a probarlo esto me va a encantar mirad ya lo llenado vamos a probarlo pues mirar verdecillos mirar qué cucada y esto simplemente le damos para abajo así y mirar saca el agua súper fina y para que lo veáis pero saca bastante cantidad me encanta me gusta mucho segundo a no era tercero no tercero mirar esta maravilla por favor estoy enamorada mirar no sabéis lo que es mira es que además de tener este más chiquitito luego viene otro dentro y lo puedes cambiar y hacerlo más grande y os voy a mostrar ahora mismo para qué es y si te gustan más grandes los tienes más grandes para esto para esquejar nuestros esquejes pero es que yo lo que más me ha venido a la mente ha sido poner tu hueso de aguacate ahí y como te has quedado sígueme en mis redes sociales porque cuando lo haga lo voy a subir por instagram y por facebook aquí abajito te dejo un enlace tenía muchas 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 ganas de tener estas cositas que he visto miles miles de veces en las redes sociales y ya las tengo vamos a mirar 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 y diréis que es esta mierda pues eso voy a enseñar vale pues esto trae unas siliconas aquí vale es que no lo quiero usar ahora porque si soy una desgraciada no tengo aquí una planta que sirva para esto pero lo mostraré mucho más adelante lo prometo y os voy a dejar aquí una fotito una maravillosa fotito donde te muestro lo que hace esta maravilla pero bueno igualmente voy a mostrarte un poquito lo que haríamos con esto vale vamos a coger esta cosita la abrimos vale mirar y vamos a meter de nuestra enredadera la vamos a meter así por aquí cerramos le ponemos la pegatina y esto iría a la pared y queda súper mono porque nos queda toda una pared con nuestra preciosa plantita es que me encanta ya soy una de esas youtubers con esta maravilla bueno y antes de ir a por el último vale pues recordaros que todos los productos que os estoy mostrando aquí abajo en la cajita de descripción es muy fácil ir hasta allí os dejo todos todos los enlaces donde podéis comprar estas maravillas la maravilla que te haya gustado más una dos o las cuatro o las cinco ya no me acuerdo cuántas acabo de subir vale y ya os recuerdo que además si hacéis la compra desde los enlaces que os he mandado os va a salir súper barato y encima vais a aportar unos centavillos a mi canal a mi precioso canal a vuestro precioso carnal y bueno y que si eres nuevo en el canal es la primera vez que me veis verdecillos felicidades porque mis verdecillos también es la primera vez que me ven porque nunca muestro la cara así que felicidades a todos y ya sabes si eres nuevo suscríbete de la cara a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos que te prometo que hay algunos mucho mucho más serios y mucho mucho más serios vale pues eso y dejar un comentario un corazoncito y besos y feliz navidad y espérate porque queda otro producto y esta es la compra de las compras todas son las compras de las compras todas son mis preferidos vale se me ha cortado seguimos pues esta es una de mis preferidas porque porque donde yo vivo hace muchísimo frío y muchas veces me cuesta muchísimo grabar fuera así que lo hago dentro de casa y esto es maravilloso y se lo vi a mi compañera vin y plans vin y cariño tomando un besito os dejo por aquí un enlace de su canal porque la tenéis que seguir porque es maravillosa simplemente maravillosa y la reina de las macetas si quieres aprender a hacer macetas de todas las clases vin y plan y vamos venga corre vamos a abrir esta maravilla y mirar esto esto lo podéis poner encima de cualquier mesa mirar es algo muy simple vale lleva aquí los botoncitos que esto lo ponemos así así mirar mirar qué fácil o sea es que no tiene ninguna complicación y como os he dicho aquí abajo pues dejo todos los enlaces donde podéis comprar estas maravillas tan bonitas tan baratas y que ayuda a este nuestro canal y mirad o sea por favor por favor os voy a mostrar lo que podéis hacer esto en casa sin manchar absolutamente nada y ahora pues eso bien alegría alegría manchar a manchar porque no pasa nada estamos dentro de casa pero tenemos nuestra mantita mágica o como se llame esto que maravilla que maravilla en cada fiesta pues como veis ya podemos hacer nuestros arreglos dentro de casa sin ponerlo todo perdido verdecillos aquí abajo el enlace aquí abajo y ya está verdecillos no tengo nada más que mostrar hijos míos vendré muy prontito con vídeos nuevos impresionantes pero ya ya está corta corta charly corta bueno si espera no 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 cortes no cortes no cortes suscríbete y dale like y déjame un comentario diciéndome lo maravillosa que soy no nos vemos verdecillos